Bueno, sin duda alguna hemos tenido una jornada excelente de participación de nuestro pueblo. Hemos visto en el primer día una movilización oficial de 850 personas. Estoy hablándote de los que pasan por la lista. Muchos vinieron que no están en la lista. El segundo día, 1.350 y hoy se registraron 1.720 personas en la lista. Pero, como bien lo decían, no es solo una actividad recreativa, deportiva, turística. Es importante señalar a mi general Colina, hoy en el Twitter oficial de nuestra ministra del Turismo, aparece como destino turístico el del Tamacuro, arroba Chaguarama Delta Tequero. Y eso para nosotros es un gran logro. Además de eso, es importante destacar que aquí no solo estamos brindando recreación, general, y pueblo del Tano. Aquí también están nuestros médicos. Acabamos de referir un paciente que vive en Chaguarama, que tenía un problema severo de la tensión, de la presión arterial. Y se acaba de ir a Tucupita referido por un médico de nosotros, un médico cubano que vino aquí a brindarle apoyo a la comunidad. Se ha hecho un casa-casa de medicina para entregarle la medicina a esta comunidad de manera gratuita. Eso gracias al presidente Nicolás Maduro, con la articulación del constituyente y del pueblo. Y por último, se ha hecho examen octermológico y se han regalado los lentes a la gente. Eso es más allá de una actividad cultural, deportiva y recreativa. Eso es socialismo, eso es revolución.